Silvia Pascal responde a la revelación de su romance con Jaime Garza, hasta que por fin habló. La actriz reaccionó ante las aseveraciones de su expareja y colega, quien aseguró que estuvo con ella y después mantuvo una relación con su hermana, la desaparecida Viridiana Alatriste. Es válido mencionar que a propósito de la transmisión de la serie biográfica de Silvia Pinal, hasta hace unas semanas varios acontecimientos del pasado han salido a relucir, como el romance que tuvo el actor Jaime Garza con las hijas de la diva del cine mexicano. Garza rememora la relación que tuvo con Alatriste, asegurando que no fue mucho tiempo y no llegaron a vivir juntos. Asimismo, indicó que previo a esto estuvo saliendo e intimando con Silvia Pascal. Sobre ello, la actriz explicó que no tiene por qué dar cuentas de su vida a nadie. Además, aseguró que ninguna persona debe opinar si ella no lo permite. Siendo muy tajante al manifestar, que respeten la vida ajena para que respeten la suya. También mencionó que siempre son las declaraciones de terceros las que la inmiscuyen en situaciones de las que no quiere saber. En otro orden de ideas, aclaró que no dirá nada más sobre lo expuesto por su sobrina Frida Sofía, debido a que las intimidades deben resolverse en casa. Pero dejó claro que ama a toda su familia sin distinción, por lo que no tiene que hablar mal de ella. Externalizó que muy probablemente el amor no ha sido expresado como todos esperan, pero reiteró que es una buena persona y que ello ha quedado demostrado a lo largo de su vida. Por último, habló del nuevo bebé que tendrá su hermano Luis Enrique Guzmán, aseverando que es una alegría inmensa, sobre todo para la diva del cine mexicano Toña Silvia Pinal. Silvia manifestó lo orgullosa que se siente de pertenecer a una familia de artistas, aclarando que ama, valora y respeta a cada uno de sus integrantes. Puntualizó que nunca ha hablado mal de los Pinal y ahora no empezará a hacerlo, debido a que siendo la hija mayor ha aprendido con el ejemplo de su mamá, siendo siempre agradecida y empática con sus amigos, fanáticos y la prensa, por lo que concluyó agradeciendo.